Hola queridos seguidores. Bienvenidos a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal, y activar las notificaciones para ser el primero en recibir avisos de nuevos videos. Mira nuestros videos hasta el final. Gracias. Anderchel, una de las actrices favoritas de Turquía, ha respondido por fin a las preguntas que la prensa sensacionalista y los fans llegaban mucho tiempo esperando. Anderchel, que guardó silencio durante mucho tiempo en las cuentas de las redes sociales. Y en varias entrevistas, reveló por fin la verdad sobre Kerem Bursin. He aquí los detalles de esta esperada declaración. Se acabó el largo silencio, la decisión de Anderchel de dar explicaciones. Anderchel había despertado curiosidad al guardar silencio sobre su vida privada. Durante mucho tiempo. Sin embargo, este silencio por fin ha terminado. El actor decidió hacer una entrevista, y una serie de publicaciones en las redes sociales. Para explicar los hechos sobre Kerem Bursin. Después de decir no quiero ocultarlo más, las revelaciones sorpresa de Anderchel. En una publicación en sus cuentas de las redes sociales, Anderchel dijo, no quiero ocultarlo más y aclaró muchas cuestiones curiosas sobre Kerem Bursin. El actor hizo unas sorprendentes declaraciones sobre sus relaciones, su estado emocional, y sus planes de futuro. Primera declaración, lo que vivimos con Kerem es una página cerrada. Anderchel utilizó por primera vez la frase se cierra una página en relación a su relación con Kerem Bursin. Afirmando que el dúo se despidió de los recuerdos del amor, Erchel compartió en detalle el proceso emocional y las razones de esta decisión. Segunda declaración, decidí volver a centrarme en mi vida privada. En su segunda declaración, el actor afirmó que decidió centrarse en su vida privada. Anderchel declaró que tomó esta decisión para encontrar su paz interior y añadir más energía a su carrera. En este proceso, explicó que pensaba que su relación con Kerem Bursin podía interferir en su desarrollo personal. El fin del amor aunque la decisión fue difícil, era necesaria. Anderchel hizo una emotiva declaración con la frase El fin del amor, afirmando que la decisión fue difícil pero necesaria. Destacó que el dúo decidió seguir caminos vitales diferentes y que este fue uno de los factores más importantes a la hora de tomar esta decisión. Es hora de centrarme en mi propio camino. La actriz declaró que había llegado el momento de centrarse en sus propios objetivos individuales. Y afirmó que en este proceso había decidido centrarse no solo en su carrera, sino también en su desarrollo personal. Anderchel declaró que este proceso es un nuevo comienzo para ella. Viaje emocional entre Kerem Bursin y Kerem Bursin Detalles revelados